Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoré Le adoraré Le adoraré Cantando la grandeza De su poder De su poder Y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 En la vida, por tener riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Tan perdida entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, y caminando, pruebas me rodean, y hay tentación. Pero Jesucristo, lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bella creep source, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento por tanta misericordia, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie, en la oscuridad. Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Me guardará. Alto precio, Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Al Señor lloré Yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha bendecido A su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá En el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Me iré el pecado Fue Jesús Mostréle mi dolor Perdido en la cruz Bendijo en su amor En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la abrí Fue allí con la fe Lo vi en la azul Y siempre feliz con el seré Mi vida en Cristo prena paz Con él la brindaré La suyo soy y doy de paz A nadie temeré En la cruz, en la cruz Sobre mi rovina luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí por la fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré A Jesucristo ven sin tardar Que entre nosotros hoy al estar Y te convida con dulce a paz Tierno diciendo ven Oh, tan grata es nuestra reunión Cuando al fin el ser es calmación Con él estemos en comunión Tu santo eterno bien Piensa que el sol lo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tu vida al estar Vuelve a decirte ven Años mi alma en realidad pidió Ignorando a quien por mí sufrió Mi alma allí divina gracia yo Mi alma allí divina gracia yo Dios allí perdonó Dios allí perdonó y paz perdonó El pecado allí ven y viento Él salvó Tan glorioso es el cambio operable en mi ser Y vino a mi vida al Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Cuando él vino a mi corazón Cuando él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueltación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Música Música Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios 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 Cuán grande es Dios, mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió al buen Jesús que por salvarnos vino. Y en una cruz sufrió por mí y murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Sufriste la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es 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 Dios. justicia, dulce, consolador, sin tu influencia santa, la vida es un morir, gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Al mundo de falancias no me pertenezco ya, el cielo es mi morada, ahí mi amado está, adonde Cristo habita, con ansias quiero ir, Él es en mi eterno gozo, con Él quiero vivir. Él es en mi eterno gozo, con Él quiero vivir. Me hirió el pecado, fui ágil, Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo, y al cielo, y al cielo se exaltó. Confiar en Él, es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, todo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, todo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, todo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. 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 Cuando feliz con Él sea. Y siempre feliz con Él seré. La gloria más hermosa que cuanto yo soñé, contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia y que vaya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia de todas la mejor. Que cuanto más se escucha y incunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar. Será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia y que vaya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Gracias por la cruz, Jesús. El precio que pagaste por mí, levando mi pecado a ti. Su libre amor, gracias a mi alma al sur. Gracias por tu amor, Señor. Señor, tus manos grabadas por mí. Pues tu sangre me limpió. Conozco hoy tu perdón y salvación. El Señor. Señor, tu nombre es Dios, hermano. Libro es el Señor, olvido de su Señor, Cordero del Dios. Sentado en su trono, hoy está y reina con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo, Jesucristo, Hijo es el Señor, Hijo es el Señor. Gracias por tu cruz, Jesús. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado a ti. Su libre amor, gracias a mi alma al sol. Gracias por tu amor, Señor. Tus manos me amadas por mí. Nuestro sangre me limpió. Conozco hoy, tu perdón y salvación. Quinto es el Señor, orderón y Dios. Sentado en su trono hoy está y venga con poder, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo resucitó y no es el Señor, y no es el Señor, y no es el Señor. El amado del cielo resucitó y no es el Señor, y no es el Señor, y no es el Señor. El amado del cielo resucitó y no es el Señor, y no es el Señor, y no es el Señor. Y no es el Señor. 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 De aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió tu suerte Eres un milagro y tú estás aquí De aquello que parecía imposible De aquello que parecía no tener salida De aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.